6 y 31, la fuerza pública ha tomado control del 90% de la ciudad, no digo el 100% de que haya todavía algunas personas, estos que hicieron estos desmanes aquí en el centro, en algunos sectores del borde sur de Facultad Activa. La policía en este momento los está capturando y los está trayendo precisamente aquí a la estación. Y como dice el Comité Chabarro, se movilizó afortunadamente la reacción de la Policía Nacional, la reacción del Ejército Nacional, la reacción de carabineros, pudo precisamente garantizar que logramos contener estos fascinerosos que iban a hacer daños a robar en el almacén Cundinamarca. Entonces la autoridad pues salió del gobierno departamental, el gobernador Jorge Red se comunicó conmigo y tanto como el general Rodríguez, como el general Camacho y el general Ricardo se comunicaron conmigo y pusieron a disposición todo un operativo de inmediato con fuerza pública completa para poder cortar estos desmanes. ¿Alcalde va a haber clases mañana y también un balancito de movilidad por favor por la 3 y por la 80? En este momento ya controlada la situación, es una situación que desafortunadamente pasó a nivel de varios municipios de Cundinamarca y desafortunadamente pues la gente replicó eso en otros municipios, a lo cual llamamos a la cordura la gente que esas no son las acciones que se tiene que tomar con este tipo de medidas. El balance pues fueron más o menos alrededor de 10 personas, entre ellos varios agentes lacerados por magulladores con piedras y en este momento pues varios, no sé cuántas fueron retenidas, pero estando aquí en el comando he visto que han traído bastantes de esos personajes que le estaban haciendo daño a nuestro municipio. Alcalde, ¿qué tan cierto es que hay participación de venezolanos en estas protestas y que la mayoría de las personas que están aquí en Cerrado son venezolanos? No, no sabría decirlo, tica, arranca un proceso que es con la policía, vamos a la gente que tienen redes, que tienen videos, que tienen fotos, que tienen eso, a unarnos para que nos envíen esa fotografía a los correos institucionales, así nosotros hacer llegar esa fotografía a la fiscalía y a las entidades que tienen que asumir precisamente la judicialización de estas personas. Lo que me preocupa es que vi bastante jóvenes adolescentes, desde la alcaldía precisamente, ahí las cámaras también hicieron su trabajo y vimos exactamente una cantidad de personajes consumiendo vicio frente a la alcaldía y preparándose precisamente para este tipo de hermanos. Alcalde, ¿qué tan cierto es que las personas que organizaron estas protestas pueden ser disidentes de las FARC y que ellos supuestamente le estaban ofreciendo a estas personas que se llevaran todo lo del supermercado Cundinamarca de forma gratuita? ¿Eso estaban recorriendo las calles Facatatea y las personas estaban diciendo eso a algunas comunidades? Nosotros, o sea, yo no tengo esa información. O sea, hay que esperar que haga el balance de la fiscalía, que haga el balance de la misma fuerza pública para que identifiquemos qué personajes estaban. Y, obviamente, con los entes de investigación, lograr determinar exactamente de a dónde venía este tipo de desmanes que se están presentando, si hubo algún tipo de organización. Lo complicado de esto es volver a quedar como mal en cuanto a como municipio. Venimos trabajando duro, parejo, intentando hacer las cosas bien, y vienen con un poco de sinvergüenza que yo sí le pido a la justicia que los hagan castigos ejemplares con estas personas que es que dañan la convivencia de los facultativeños y, nuevamente, facultativa de mis compañeros alcaldes, del Fusagasugá, el de Girardó, el de Villeta. Esto no me parece justo precisamente con las organizaciones y los alcaldes. Alcalde, otra cosita que le quería preguntar para terminar. Hay unas personas que están tratando de hacer una protesta el día de mañana por el tema de los residuos del agua y están aprovechando esta situación. ¿Qué sabías al respecto de eso? No, o sea, si hay alguna... Están prohibidas las manifestaciones. El decreto lo dice claramente. Y no van a haber ninguna manifestación hasta que no haya precisamente un control de todo lo que es la vigilancia de nuestro municipio. No hay ningún prototipo de... Si se hace, aténgase a las consecuencias. No es retarlos. Es simplemente decirles no lo hagan porque no es el momento y considero que facultativa precisamente lo que necesita es reconstruir todos sus escenarios. ¿Alcalde situación contra el área facultativa? Pues hasta el momento sí. Esperamos que ya los desmanes que están andando por allá, por el lado de la Pepita y esos sectores, yo ya me han enviado unas fotografías en este momento donde la fuerza pública está haciendo todo el acometido. Se dictó la alerta naranja, precisamente está Luis Alberto conmigo, el gerente del hospital. Él se anticipó como una hora y media antes a la alerta y colocó todo el sistema que él sí nos puede dar un balance exacto de...